Y nuevamente estamos en contacto con el doctor Daniel Butlow y también con la doctora Sabrina Anfuso, ambos abogados del estudio Butlow y como siempre ocurre, como siempre ocurre parecería en los veranos de la Argentina caen balcones y qué mejor que venir a hablar con un especialista así que gracias Daniel por recibirnos en tu estudio Gracias a ustedes, muy contentos que vengan y los recuerdo con cariño y los escucho por el programa Daniel, nuevamente tuvimos un episodio casi se festeja de que no ha habido víctimas fatales en este caso fue en Villa Gesell vos sos un especialista en atender este tipo de casos a veces del lado de las víctimas, a veces del lado de los constructores contame, ¿por qué se caen los balcones? ¿se caen porque sí? ¿se caen porque vivimos en Argentina y no somos conscientes de que esto hay que mantenerlo? danos tu opinión clara sobre el tema Mira, tengo un artículo publicado en nuestra página web que desde ahora se ha viralizado que se llama Cuando caen los balcones así que más allá de lo que te voy a decir ahora te digo, recomiendo el de eso en nuestra página arquilegal.com pero la caída obedece a un error a una deficiencia, a un problema que puede darse tanto en el proyecto como en la construcción, como en la dirección de obra como en los materiales, como en el mantenimiento como en la policía de la construcción que es la municipalidad o es el gobierno o sea, hay toda una gama que hay que ir verificando hacer un examen como si fuera un test ver qué fracasó a veces fracasa todo junto a veces fracasa un solo punto eso es lo que va a determinar quién es el culpable del accidente que haya ocurrido les cuento esta vez no hubo víctimas en el último que cayó el año pasado cayó uno con la muerte de una señora y con su hija Balcón de Pinamarca que murieron cuatro muchachos esto no es chiste es una cosa que mata el tema es que han caído tres balcones no hubo víctimas pero tenemos miles tal vez de balcones en potencialidad de provocar un daño con cualquier posibilidad de que mate gente sea una persona, dos o tres las que fueren ¿cómo se sigue después de una experiencia como esta que acaba de ocurrir en Villa Gesell? bueno, lo mismo que cuando cae en avión o sea, la gente alguna no toma más el avión otra toma otro tipo de compañía otra revisa el avión otra se asusta y otra no le importa absolutamente nada lo cierto es que habría que revisar balcones y habría que tomar medidas preventivas y especialmente en la costa donde hay sales marítimas que son muy, muy problemáticas los que no lo crean recuerden cómo el salitre se comió las barandas de los balcones en Mar del Plata en la costa los letreros que indicaban las calles de lata para que vean qué puede pasar es muy peligroso ¿en tu experiencia de quién es la responsabilidad en un consorcio de este mantenimiento preventivo de todo lo que tiene que ver con la situación del edificio? bueno, el consorcio obviamente de propietarios que está representado por el administrador ahora el administrador no es el ama de casa el ama de llaves ni la mucama del consorcio tiene que encender la luz del arma hacer recomendaciones dentro de lo que sea razonable el principio que rige nuestro código civil y comercial el que está vigente en 2015 es el principio de razonabilidad ninguna cosa ni una cosa ni la otra o sea, ni abandonar todo y tampoco hacer un trabajo tan exigente en el caso de ustedes cuando tienen que poner un perito a trabajar ante una caída de balcones ¿cómo se hace la pericia de un balcón preventivo? o sea, ¿cómo se determina que el balcón está o no en condiciones de prestar su servicio o que hay que clausurarlo o demolerlo? bueno, va un buen perito un buen perito ingeniero un buen perito arquitecto matriculado ante el colegio respectivo con la especialidad en este tema no cualquier arquitecto no cualquier ingeniero y va a hacer la valificación nosotros hemos visto y tenemos en el estudio obviamente un equipo pericial pero nos cuesta mucho elegir un buen perito así que es un tipo que no venda un negocio acá no es un negocio ni un problema económico sino realmente una necesidad puntual por eso es bueno que vaya alguien correctamente en la ciudad de Buenos Aires tenemos una ordenanza específica de mantenimiento de fachadas y de balcones ¿crees que ese informe que se presenta por un consorcio es suficiente o están hechos tal vez para cumplir con la autoridad simplemente? es absolutamente insuficiente y el nuevo código de edificación que nadie conoce punto 5111 véanlo en computadora exige un manual de mantenimiento a partir de la sanción del código de edificación nuevo que fue en diciembre del 2018 repito es obligatorio presentar un manual de mantenimiento ante la autoridad de aplicación lo cual no se está haciendo eso sería para todo edificio que se concluye la documentación que se presenta debiera incluir ese manual de mantenimiento bajo percibimiento debe ser considerado dañador o responsable los profesionales propietarios toda esta gente lo exige el nuevo código de edificación o sea no pido que me crean sino que consulten el código lo pueden consultar en computadora el punto 5 sobre título 5 sobre conservación mantenimiento ¿qué ocurre en tu estudio cuando tenés un caso donde se cae un balcón hay personas damnificadas y aparece la figura de la compañía de seguros de quien está asegurando ese edificio ¿cómo te va en el mercado de seguros cuando tenés un caso así? depende que hay compañías hay compañías muy buenas compañías que no lo son tanto o sea tratamos de buscar obviamente lo importante todos queremos cobrar de una compañía de seguros el tema si corresponde o no corresponde acá hemos defendido tanto a compañías de seguros que han sido engañadas y víctimas de la negligencia de los objetarios muchas engañadas el contrato de seguros es un contrato de buena fe así lo decía mi maestro que era el Berín un contrato de buena fe si uno puede probar de que ha habido mala fe o sea por ejemplo ha mandado asegurar algo que no estaba en condiciones obviamente la compañía no va a responder y mucho menos frente a obras ilegales o obras que no están debidamente aprobadas o lo que fuera lo fundamental entonces es tener una compañía de seguros buena que no sea engañada de contarle la verdad y hacer lo que razonablemente hay que hacer ¿y a vos crees que libera al asegurado el hecho de que pueda aducir de que la compañía inspeccionó el riesgo mandó un inspector y vio el riesgo y ahora me dicen que esta obra es ilegal no está autorizada yo creo que con los riesgos supone igual que con los vicios no hay aparentes y ocultos obviamente si el riesgo es un riesgo aparente va a pagar la compañía pero si el riesgo es un riesgo oculto como por ejemplo que los planos no estén presentados que esté la obra hecha absolutamente en forma antirreglamentaria si no hay buena razón para que la compañía no pague de hecho tenemos dictámenes que nos hemos intervenido en centenales de casos por damnificados y por compañía o sea hablamos del principio general que es la razonabilidad la razonabilidad está por encima de la legalidad de nuestro código o sea más importante que sea razonable y que sea legal contame de tu experiencia cuáles son los vicios más frecuentes que encuentran en todo lo que tiene que ver con fachadas que es la caída el desprendimiento de revoque la caída concreta de un balcón hace poquito acá en Recoleta ocurrió también una caída de un balcón a media cuadra de acá a media cuadra de estudio nos pegamos un susto terminó siendo cliente del estudio no terminaron diciendo que se había caído un balcón del estudio que sería la máxima que es como el que hace Guerrero mucho de palos pero pasó acá una cuadra fuimos y nos asustamos nosotros mismos que por supuesto no fuimos a hacer publicidad pero a una cuadra la que ha llegado en los estudios se ha llegado 1551 o esto pasó al 1450 digamos contame qué es lo más frecuente qué es los casos más comunes que ustedes atienden caída de balcones de pedazos de balcones de barandas de tejas de muchas cosas pero hay otros riesgos también muy graves como son el riesgo últimamente estamos viviendo el riesgo eléctrico ampliame un poquito qué es lo que está ocurriendo con ese tema gente que se quema bueno se prendió fuego la Villa 31 eso pasó ayer luego estuvimos en Crónica y hay explosiones hay quemaduras muy graves hay riesgos con la electricidad bueno hoy hubo un riesgo tremendo con una salida de anidio carbónico en un hotel de vinelos de Mar del Plata eso pasó muchísimas veces pero muchísimas veces escapes de gas por eso cortan habitualmente el suministro de gas evidentemente estamos expuestos al riesgo parecería lo que no hay es conciencia del riesgo sí o plata para el mantenimiento o que plata para otras cosas hay o sea uno se pregunta por qué no hay mantenimiento por qué no viene así como viene todas las semanas un tipo a pasar el matacucaracha para que no haya insectos por qué no vienen a controlar a mirar vamos a preguntar a la doctora Sabrina Fuso desde tu óptica por qué crees que pasa esto creemos que somos inmunes a los daños o no tenemos conciencia real de que las cosas están ahí a centímetros de que ocurran sí yo creo que no tenemos conciencia y tomamos conciencia cuando las cosas pasan graves como se cayó un balcón que sería lo máximo lo más grave pero también hay un montón de desprendimientos que el día que se caiga un pedacito y una piedrita mate a alguien vamos a tomar conciencia pero creo que cuando pasan las cosas graves es cuando tomamos la conciencia y lo que sale también mantener que uno dice lo que cuesta mantener una fachada de un edificio y pintar todos los años o restaurar los balcones es muy caro nos comentaba vos Daniel que el plazo de mejora de un edificio en cuanto a fachada de pintura en la costa debería ser no mayor a un año te lo han dicho especialistas 11 meses me lo dijo el presidente Sherby Williams y no es que quiere vender pintura sino que lo tiene medido pero lo que pasa es que por supuesto no es un buen argumento de venta si yo voy a comprar un departamento frente al mar y me entero que hay que pintar al fin de año y que me preparo para una despensa de no sé 30.000 ya no es buen negocio es un gasto más bueno son gastos preventivos que no se hacen pero lo mismo pasa con la ropa para trabajo volviendo sobre el caso de Pinamar que es el más de Villagés que es el más reciente viendo las fotos que salieron en los diarios a vos que impresión te da que eso es deterioro por falta de mantenimiento o hay un vicio en la construcción la verdad no tengo la menor idea si yo hablara sería un irresponsable tendría que ir un perito comisionado por el municipio por alguna de las víctimas el tema es que no hubiera habido víctimas no le conviene a nadie el tema no le conviene a la municipalidad o por razones es obvias porque va a espantar a la gente no le conviene a los propietarios porque no pueden alquilar su departamento no le conviene a los que bueno no hay una víctima que se queje que grite que diga mataron a mi padre a mi madre a mi hermano no hay un daño importante yo he visto que interviene un fiscal no puedo entender cómo interviene un fiscal y estaban cortando los hierros con motosierras alterando la escena alterando la escena no puedo entenderlo sé que interviene una fiscalía pero bueno saber lo que están haciendo en materia de caída de balcones que crees que tenemos que hacer tomar conciencia o hacernos creyentes de algún credo porque evidentemente nos va a proteger un ser superior porque evidentemente las autoridades las ordenanzas los constructores no lo hacen mira eso hay un libro sobre psicoanálisis que habla de este tema parece que se caen más aviones que balcones la gente le tiene más miedo al balcón porque el balcón lo usa salen los niños o sea uno sale toma mate es un lugar muy muy querible un balcón y el que pasa es aleatorio porque nunca se sabe quién pasa por abajo del balcón así que creo yo realmente que lo que hay que hacer es madurar un poco y bueno revisar las cosas no cuesta mucho hacerlo pero todo la parte eléctrica la parte del gas la parte de los artefactos la parte del gas es tremenda los muertos nosotros tenemos ¿quiénes revisan el calefón? todos los años es un calefón una cosa tan sencilla como un calefón pero mucho más en estos lugares de playa donde permanece encerrado un año el departamento y lo alquilan recién en enero hay departamentos en Bar del Plata Villa Gesell que están cuidados por úsulo portero en la cuadra que hoy habla quien interviene en el caso del balcón de Pinamar hace 25 creo que 25 con los 20 y pico de años un solo encargado para toda la playa por supuesto aparte se hace cosas de locos la gente a veces salta se sobrecargan los balcones masitas hierros barandas otra cosa que estamos viendo últimamente que no caen los balcones caen las barandas también que puede ser caen las barandas y se matan bueno doctor Daniel Butlow doctora Sabrina Anfuso ambos del estudio del doctor Butlow gracias por estos minutos que le dieron nuevamente en verano a tiempo de seguros nos volveremos a ver ojalá que no ante otra caída de balcones o episodio similar bueno esperemos que no hay también cosas que podemos hacer de forma preventiva para que no pasen pero realmente para tener mucho cuidado y bueno rogarle también a Dios que las cosas no lleguen a mal no lleguen a mal